Tecoman 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 Se cancela todo No me busques más Y lo que hicimos jamás Volver a pasar Aquellas luces Que solíamos mirar Se han apagado hoy Y no vencer Oh 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 ¿Dónde están las horas? Y el tiempo que pasé Tratando de olvidarte Sabes que eso no está bien Y, al final, veremos si es que aguantarás porque como yo te quise Nadie te querrá, nadie te querrá No te querrá, nadie te querrá La siguiente canción se llama Inherente, espero que les guste también Aquella fiesta por el mes de abril Fue la linda noche en que te conocí Tu vestido rayado me tenía encantado Yo solo quería tenerte a mi lado Al ritmo de la música Tú bailabas mientras tu sonrisa a mí me hipnotizaba Sabes que te quiero, que por ti me muero No puedo dejar de pensar en ti Y es que te llevo en mi mente Eres muy inherente Tú llenas ese vacío en mi corazón Conseguí tu número, más no te hablé No te conocía cómo lo iba a hacer Fue el destino quien decidió Que nos encontráramos tú y yo Comenzamos a hablar Y en unos meses Me convertiste Mi amor por siempre Sabes que te quiero, que por ti me muero No puedo dejar de pensar en ti Y es que te llevo en mi mente Eres muy inherente Tú llenas ese vacío en mi corazón Y es que te llevo en mi corazón Sabes que te quiero, que por ti me muero No puedo dejar de pensar en ti Y es que te llevo en mi mente Eres muy inherente Tú llenas ese vacío Tú llenas ese vacío en mi corazón Sabes que te quiero, que por ti me muero No puedo dejar de pensar en ti Y es que te llevo en mi mente Eres muy inherente Tú llenas ese vacío Y la última canción es No es el lugar Ok ¡Gracias! 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 Sin palabras me he quedado Para decirte que te extraño Sé que lo mejor Viene después de la tormenta Regálame un boleto Para tu vida entrar Te he escrito mil cartas Con esta letra fea Pero me da vergüenza Que tú las veas Ahora empiezo diferente Empújame un poco más fuerte Evitemos nadar Contra corriente Descríbeme Lo que sientes ¿Cómo te gustaría ver? ¿Acaso soy suficiente? Tomo tus palabras Enséñame Enséñame a ser fuerte Veo tu silueta aquí Y aún sigo escuchando tu voz Sobra bastante imaginación Pero el mensaje nunca llegó Camino esperando por ti Son tantas penas guardadas de ayer Hasta las joyas pierden valor Pero el mensaje nunca llegó Te he escrito mil cartas Y cuando volverás Te he escrito mil cartas Sin destino en el buzón Y cuando volverás El mensaje nunca llegó El mensaje nunca llegó Quiero tenerte aquí a mi lado Me has dicho que te gusta Mi cara de enojado Y cuando encuentres la llamada Recuerda bien no es el lugar Es la persona que te acompaña No dudes en caer Te voy a levantar Gracias Muchas gracias Síganos en todas nuestras redes sociales Los encontramos como Virux Gracias 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 Gracias